Este jueves se llevó a cabo el recuento de 19 paquetes electorales del municipio de Río Blanco ante la impugnación de 36 paquetes que solicitó el Partido Revolucionario Institucional y en donde no hubo fallo a su favor, declaró el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Gregorio Valerio Gómez. Esto, mucha gente, incluso el partido que gana, generalmente se siente afectado y siente que se le está afectando porque se dan en paquetes electorales. Lo que yo luego no me explico es cómo es posible que un partido diga oye, ¿por qué cosa me están aperturando mis paquetes y demás? Pero cuando ellos son actores sí piden que le aperturen el del otro partido. Entonces aquí estamos en un sistema igual. La virtual triunfadora en aquel municipio fue María de los Ángeles Martínez Martínez, candidata del Partido Acción Nacional. Finalmente recordó que hasta el momento se ha realizado el recuento de paquetes electorales en ocho municipios y la próxima semana se tendrá el mismo proceso para el municipio de Coatzacoalcos. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.